Sí, mira, excelente. Realmente, aquí lo les digo que es ganar-ganar. Yo les digo, ahorita ya estamos volviendo a retomar las cuestiones de las prácticas. Tenemos la cuestión de la pandemia, pues nos tuvo casi dos años. Ustedes piensan, más de un año y medio, casi dos años, pues, en la neoporatividad. Ya estamos volviendo a retomar ese sentido. Entonces, estamos volviendo otra vez, con el permiso de los padres, a que los alumnos se reincorporen a las prácticas profesionales. Y a la empresaria yo les digo, es que te sirve, porque si un niño va a hacer las prácticas contigo y está seis meses, ocho meses, y viste que cumplió, el niño ya le invertiste. Ya el niño ya sabe cuáles son tus reglas, cómo hacerlo. Entonces, la mayoría de ellos les digo, es ganar-ganar. Tú me ayudas a que el niño practique lo aprendido conmigo, y a lo mejor tú ganas porque ya invertiste en un muchacho y muchos de ellos se quedan a trabajar con ellos. Mira, todavía no tenemos, nosotros ya estamos preparados hasta que nos den la indicación. Nosotros desde octubre tenemos ya presenciales, tenemos ya nuestra aprobación por la CUEPRIS, tenemos ya nuestro distintivo de seguridad, tenemos todo el proceso. Nuestro salón nos puede ver más de 15 con la distancia, tenemos 15 mesabancos. Y ahorita la autorización que nos dieron fue iniciar con prácticas profesionales, porque nuestros alumnos, pues realmente tienen dos años de que entraron, este es su tercer año, entonces realmente no tuvieron una práctica. Te graduas de profesional técnico de bachiller en informática o en soldadura, y pues ahorita ha sido que te envío un video de cómo soldar, o te envío un video de cómo hacer tal actividad. Entonces ahorita el que le dé permiso a su papá, nosotros estamos a la altura de que podamos recibirlo para hacer prácticas. Ahorita es enfocado a la práctica.